de la información deportiva. Vámonos a la información internacional. La campaña electoral venezolana se tiñó de violencia con la muerte de un dirigente local de un partido de la opositora Mesa de la Unidad Democrática que perdió la vida de un disparo tras un mitin en el interior del país. Un hecho del que los opositores acusan a bandas armadas. Luis Manuel Díaz, secretario general del partido opositor Acción Democrática en el estado de Huarico, fue asesinado la noche del miércoles en Altagracia de Orituco. Díaz era sindicalista, estaba casado, tenía dos hijos y llevaba casi dos años militando en el partido. El asesinato ocurrió a las siete y media de la tarde cuando estaba por finalizar el acto de campaña en el que también participaba Lilian Tintori, la esposa del líder opositor preso Leopoldo López quien ha estado haciendo una gira por varios estados del país. Lilian Tintori ha escrito varios tweets refiriéndose al tema. Ahí están. Denunciaré a detalle el terror, el acoso y la violencia que vivimos por parte del régimen mañana. Hoy sufrí dos atentados en Altagracia de Orituco. Nuestras condolecias a la familia Díaz, hermanos de Arroba Adguarico. Dolor profundo por el asesinato de Luis Manuel Díaz en un acto de la unidad.